En la línea ya tenemos a Juan Buenotorio, exdiputado por el Partido Acción Nacional. Juan Buenotorio, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, con mucho gusto, muy agradecido. Siguiendo de cerca lo que se está haciendo en materia de los candidatos independientes, ¿renunciaste al partido? ¿Qué te motivó? Pues mira, Eduardo, la realidad es que en el PAN han ido sucediendo cosas en los últimos tiempos que se apartan en cierta medida, y desde mi punto de vista de los principios y de los argumentos fundacionales del partido, y en ese sentido se ha ido dejando de lado la democracia interna y una serie de elementos que ya han tenido que motivar una comisión de transparencia o anticorrupción dentro del propio partido. Y yo pues tomé la decisión de separarme para no seguir en el instituto que ya no representa lo que yo pienso que debe de ser este partido. Las posibilidades que se dan con esa candidatura independiente, vemos por ejemplo a Gerardo Buganza que ya renunció definitivamente, tuvo en dos ocasiones la aspiración de ser gobernador del estado de Veracruz. En tu caso, ¿cuáles serían las posibilidades y qué ofreces tú como candidato como para que los ciudadanos se consideren y te otorguen su confianza? Pues mira, Eduardo, hay muchas posibilidades de que esta candidatura sea exitosa, en virtud de que en Veracruz, en la última elección, por ejemplo, el 57% de las personas no fueron a votar. Y aquí se trata de despertar el interés entre todos ellos para tratar de transformar esta realidad que hoy en Veracruz a nadie nos gusta. Andamos muchos con miedo por todos lados ahora en esta candidatura, o esta aspiración a la candidatura independiente, ando por todas las carreteras y municipios del estado de Veracruz, ya le he dado dos vueltas al estado prácticamente completamente en todo el estado, y en todos lados las personas pues sienten miedo, sienten el problema de la inseguridad, sienten la falta de oportunidades en el campo y en la propia ciudad para detonar empleos, y ese miedo y esas necesidades que sienten las personas, pues están impulsando que a mí me estén dando firmas de apoyo ciudadano, que son las que requiero para poder consolidar esta aspiración y obtener el registro de candidato. Yo necesito 166 mil firmas, y ya voy cerca de lograr el objetivo, yo pienso que en los 12 días que me faltan, vamos a sobrepasar este número, y con ello pues tendré la posibilidad de este candidato a gobernador de Veracruz. Y la oferta, Eduardo, pues es esa precisamente, hacer un gobierno honesto, un gobierno transparente, y un gobierno de ciudadanos, que dejen atrás el esquema de partidos y de acuerdos, y de, puedo decir hasta complicidades que existe entre diputados locales y el propio gobernador, por el desastre que vivimos hoy en nuestro estado, es hacer un gobierno más ciudadano, que atienda verdaderamente el interés de los veracruzanos, con funcionarios que sí funcionen, y no como lo que hoy padecemos en nuestro estado de Veracruz. ¿Cuáles son los problemas más agudos que detectas? Porque como bien dices, Javier Duarte de Ochoa, inclusive ya el día de hoy se está pidiendo que se le haga juego juicio político para sacarlo de la administración veracruzana, la persecución a las ideas, aquellas personas que se oponen a su forma de pensar, ya se parecería a Maduro, ¿no? ¿Cuáles son los tres problemas más fuertes que detectas en la sociedad veracruzana? ¿Cuál es la falta de estado de derecho en el estado de Veracruz, que promueve la impunidad y además genera toda la corrupción del mundo? Y la corrupción es el hilo conductor de los principales problemas de Veracruz, como es la inseguridad. La inseguridad, tenemos inseguridad por corrupción. El secretario de Seguridad Pública acaba de decir, hace unos días después de los muchachos de Tierra Blanca, que fueron desaparecidos y que ahora ya parecieron asesinados, dijo que los policías que los levantaron no habían pasado los exámenes de control de confianza. La pregunta es cómo es posible que esos personajes, habiendo otro tipo de policías buenos en el estado de Veracruz, esos personajes traigan patrulla, traigan armamento, traigan radio, traigan todo el esquema para poder hacer sus fechorías autorizados por el propio secretario de Seguridad Pública. Entonces la corrupción es el hilo conductor. Por corrupción no hay seguridad. Y la complicidad sobre todo, ¿no? Claro. Un buen notorio. Sí, ese es el problema. Por corrupción no hay empleos, no hay medicina. ¿Qué le dirías tú a quienes nos están escuchando en el estado de Veracruz y a los mexicanos para que se unan, para que haya más fortaleza y en un momento determinado se logre esa candidatura que tú pretendes? Pues lo que les estoy diciendo, Eduardo, en este caminar por el estado de Veracruz, que necesitamos hacer una fuerza común. Mi lema para este proceso de solicitud de firmas es libre y fuerte. Porque estoy pidiendo que con libertad me den su firma de apoyo ciudadano. Esa confianza que requieres. Exactamente. Pues ahí está la propuesta. Y te agradezco muchísimo, Juan Bonotorio, el que nos hayas tomado la llamada y me resta invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar más a fondo sobre las propuestas que tienes, si me lo permites. Con mucho gusto, Eduardo, y además con agradecimiento. Un gusto estar en tu programa. Muy buenas tardes. Gracias.